Y vamos a estar tomando lo que es el puente a mi izquierda, está el barrio chino, que es la casa de gobierno. Bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez en mi canal me presento, soy Lucas Nicolás. Y en nuestra sesión en ruta, vamos a estar recorriendo la avenida México, partiendo de la avenida 25 de febrero, ubicada en el municipio de Santo Domingo Oeste, y finalizando la avenida Máximo Gómez. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Ya estamos iniciando nuestro recorrido, el cual vamos a estar realizando por la avenida México. Aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo. Estamos partiendo de la avenida 25 de febrero, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y vamos a cruzar el puente de la bicicleta, para cruzar lo que es al Distrito Nacional. Después de toda esta área de Santo Domingo Oeste, vamos ahora a tomar el puente para cruzar, y tomar la avenida México completa, y estaremos finalizando nuestro recorrido en la avenida Máximo Gómez. Ustedes pueden ver esta área, lo hermosa que está. A mi derecha, áreas residenciales, y vamos a estar tomando lo que es el puente Ramón Matías Mella. El mismo te pueden tomarlo para dirigirse a lo que es la zona colonial, la avenida Duarte, el barrio chino, que vamos a ir viendo ese número según vayamos realizando nuestro recorrido. Ustedes preguntarán por qué de todos los puentes que se encuentran en la República Dominicana, este tiene barandillas, para que la gente no tenga acceso hacia poder intentar brincar por la balda. Porque anteriormente, en años atrás, si no más recuerdo, hubiera un caso que se presentaron, y por eso le pusieron esa malla, para que la persona no tenga utilizando ese puente para ese tipo de cosas. Ustedes pueden ver aquí, ya estamos llegando a lo que es la Duarte. Ya estamos en la avenida México. Vamos a cruzar la José Martí. Tienen mucha precaución aquí, al momento de transitar, ya que en esta área, ten en cuenta lo que son muchos autobuses de transporte público, muchos de estos se dirigen a lo que es la principal provincia del sur. Ustedes pueden ver las diferentes edificaciones que tenemos aquí. Aquí no cruza lo que es la avenida Duarte. A mi izquierda está el barrio chino, que se puede ver que hoy se encuentra en alguna actividad. Ustedes pueden ver allá, a mi derecha, a mi izquierda. Déjenme en los comentarios si les gustaría que estemos realizando una visita, un recorrido aquí en el barrio chino, para mostrarles las cosas que ustedes pueden hacer al momento de ustedes venir aquí en esta zona, en el barrio chino. Ustedes pueden ver, hoy domingo, el tránsito está bien manejable en esta área, ya que esta área suele estar siempre un poco entaponada, por lo que son el flujo de vehículos que se encuentran en la semana laboral. Pero hoy es un buen día para ustedes venir y recorrer y visitar el barrio chino, que veo que hay como una feria. Ustedes pueden venir tan a tiempo de venir y visitarla. Eso es seguro de todos los domingos que realizan esa feria. Déjenme en los comentarios de alguna persona que conozcan, que hayan venido al barrio chino, si es todos los domingos que se realiza esa feria o es por tiempo. Ustedes pueden ver aquí, no cruza la calle, lo que es la calle Jacinto de la Concha. Ustedes pueden ver, aquí tenemos un sinnúmero de sectores pintorescos de aquí de esta zona que se encuentra. A mi derecha tenemos lo que son oficinas de impuestos internos de aquí de la República Dominicana. Quiero aprovechar este video para mandarle un saludo a toda mi gente que nos están viendo de los diferentes países, Argentina, España, Brasil, México, Venezuela, Puerto Rico, mi gente de Estados Unidos que siempre nos dan un gran apoyo, que sigan así dándonos de apoyo y siempre dejando su comentario, su like y dejando ver las cosas que a ustedes les interesa conocer aquí y de qué les está apareciendo nuestra sesión en ruta en nuestro canal que la tenemos para mostrarles lo que son las principales carreteras y calles que se encuentran aquí en la República Dominicana. Ya que no hago nada con siempre montar en los lugares turísticos sin mostrarles las calles que ustedes utilizan para ustedes llegar a esos lugares y ver que en las condiciones que se encuentran, miren esas personas, miren cómo se van en el robo. Siempre recuerden respetar lo que son las normas de tránsito. Aunque otro lo haga y usted vea que se vaya, respétala a usted ya que uno hace el ejemplo, uno no tiene que dar seguimiento a esos malos actos, ya que se aprovechan como no hay ninguna lo que es algún agente de tránsito dirigiendo lo que es el tránsito aquí en la zona, se aprovechen y se van pero hay que siempre ser precavido a usted en el momento de ustedes transitar lo que son esas intercesiones que aunque usted vea que esté la luz verde, para usted siempre espere unos segundos y sesiones de que no viene una persona a pasar ahí o un motociclista o un vehículo para que así no se provoque un accidente. Pero ustedes pueden ver, miren cómo se ve lo bello que está esto aquí. Aquí tenemos a mi izquierda el Club San Carlos. Se practica donde se vea balonceto, también hay escuelas que dan lo que es práctica y enseñan a jugar el balonceto. Aquí pueden ver a mi derecha ese número de edificios residenciales de lo que son los barrios que se encuentran a mi derecha. Aquí pueden ir viendo, conociendo más lo que es esta Avenida México. Dejenme en los comentarios qué les parece este recorrido que estamos realizando y si les gustaría conocer la Avenida México. Ustedes pueden ver que el tránsito va fluyendo lo más normal. Siempre viendo en esta zona tenemos área militar, edificios residenciales hay que la derecha. Aquí pueden ver, aquí son instituciones del Estado que se encuentran en esta área. Ustedes pueden ver el Instituto de Aversión Civilidad a mi derecha. Aquí tenemos un edificio de oficinas gubernamentales. Pueden ver el Palacio Presidencial, que es la Casa de Gobierno de la República Dominicana. Mírenla ahí a mi izquierda. Ustedes pueden apreciar, miren lo hermosa que está la Casa Presidencial. Un área que ustedes pueden venir, caminar, hacerse su fotografía aquí frente y conocer lo que es la Casa Presidencial aquí de la República Dominicana. Vamos a seguir avanzando. Aquí cruzamos la Doctor Delgado. A mi derecha ven el Liceo de Estados Unidos de América. A nivel de aquí, de poco te cruzan el Palacio Presidencial. En esta área que se encuentra estaponada. Es muy difícil usted encontrar eso. Puede ser que un día usted pase y le encuentre que esté estaponada, pero siempre el tránsito fluye bien. Aquí cruzamos con la calle Rosa Duarte. Por aquí se encuentran un sinnúmero de instituciones importantes de lo que es el país. Mira, ahí tenemos la CIPEN a mi izquierda. Ya tenemos a mi izquierda, tenemos los edificios de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. Aquí a mi derecha tenemos lo que es Hacienda, el Ministerio de Hacienda. A mi derecha, el edificio del Guacalito, donde se alojan un sinnúmero de instituciones del Estado. Todas estas áreas usted puede encontrar un sinnúmero de instituciones del Estado. Ustedes pueden ver ahí el edificio de la Superintendencia de Banco, que ahora mismo está aparentemente en remodelación. A mi derecha tenemos lo que es el edificio, la sede principal de la Policía Nacional Dominicana, el Palacio Nacional. A mi derecha usted ve en esta área, la Superintendencia de Seguro. También tenemos la Maternidad. Nuestra Señora de la Altagracia, aquí a la izquierda. Aquí tenemos un sinnúmero de instituciones que se encuentran en esta área. También, además de poseer edificios residenciales, y ya casi estamos finalizando nuestro recorrido a través de la Avenida México. Espero les haya gustado. Ven ese número de edificaciones que tenemos aquí en esta área. Ya estamos llegando a la Avenida Máximo Gómez, que es donde vamos a estar finalizando nuestro recorrido. Espero les haya gustado este recorrido. Déjenme en los comentarios debajo. Y también no olviden darle like, comentar, y activar la campanita de notificaciones, para que así no se estén perdiendo los próximos videos que vamos a estar subiendo en nuestra sesión en ruta. Y déjenme en los comentarios que les está pareciendo. Será hasta el próximo video.